Hola a todos, mi nombre es Lucas Asi, otra vez en Paz Mundial para avisar que empezamos un directo en Paz Mundial Argentina. Este directo es para hablar sobre el voto, no sirve, anulemos y nos autogestionemos. Elecciones presidenciales 2019, no votar. Los espero en el canal Paz Mundial Argentina, al que quiera participar de este directo o verlo en diferido. Hasta ese momento. Chau chau.